La práctica del pranayama es la práctica de la respiración. Hay muchas secuencias que podemos hacer. Hoy te voy a compartir una de las más sencillas para que juntos aprendamos a practicarla. 2-1-2-1 Colócate sobre el piso, flexiona tus piernas y abre los pies a la distancia de tu cadera. Relaja la pelvis. Coloca tus manos sobre el abdomen y coloca los codos sobre el piso. Relaja los hombros. Inhala y deja que tu respiración dure dos segundos. Sostén el aire. Cuenta un tiempo. Exhala en dos segundos. Y pausa de un segundo con los pulmones vacíos. Repite el ciclo. Verás cómo te vas a sentir relajado y presente. Te recomiendo que hagas esta práctica al menos 15 minutos. Recuerda que la práctica del yoga empieza cuando la clase termina.